Bastión Popular está ubicado en el noroeste de Guayaquil. Sus calles se han convertido en un campo de batalla entre microtraficantes de droga. Que el domingo cometieron un macabro asesinato contra un joven de 21 años. A quien le colocaron un explosivo para decapitarlo. Su padre tuvo que recoger los restos. Pero todo duro pensaba que era un tanque de gajo o una... Pero no se sabe, no es que se metía con nadie, sino que eso lo han confundido. A lo mejor no se sabe cómo está la situación aquí en Bastión. La policía señala que estos crímenes se concentran en los bloques del sur de Bastión. Tenemos aproximadamente ya unos 15 días de ola de crímenes. Todo esto es lo que es el sector de Bastión Sur. Donde efectivamente hemos tenido ya más de 15 muertes violentas. Todos concentrados en los diferentes bloques. Podríamos apuntar o direccionar por pelea de territorio. Por el manejo de sustancias sujetas a fiscalización. Les preocupa que las víctimas de los sicarios son jóvenes y adolescentes. De acuerdo a lo que tenemos, hay una media entre 20 a 35 años de edad. Estamos hablando de juventud. Donde realmente están involucrados en este tipo de hechos violentos. El último caso ocurrió el domingo cuando un adolescente de 14 y otro de 16 años... ...fueron acribillados mientras estaban acompañados de su papá... ...quien lavaba su carro en el bloque 2 de ese sector. Los habitantes y comerciantes en el sitio viven atemorizados. Si están matando a alguien, le puede caer una bala a uno. Uno de aquí no sale tampoco. Estamos enrejados aquí trabajando. Denuncian que no hay quien pare con la ola de violencia... ...que se apodera ahora de esa zona del noroeste de la urbe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!